Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo set del nombre No Importa. Hoy estaremos con el primer episodio de 2021. Mi nombre es Nelson, gracias a todos por el apoyo durante todo el 2020 y estamos trabajando para llevarles el mejor contenido para este 2021, tanto en YouTube como en todas nuestras plataformas. Por ahí vienen unos podcasts nuevos también. Así que muy contento de que me acompañen nuevamente en esta aventura y que sigan corriendo la voz. Así que a los que no se han suscrito a este canal, por favor suscríbanse, denle like a los videos, apóyenos con comentarios, también activen la campana que les prometo que viene contenido muy bueno para todos. En esta oportunidad, en el primer episodio de 2021, vamos a estar conversando con Karima Yubi y Daniel Álvarez sobre el tema de los exaltados al Salón de la Fama, los no exaltados en esta clase 2021. Tema que involucra a Kurt Schilling, a Omar Vizquel, Barry Bonds, Roger Clemens, y yo quería opiniones de estos expertos al respecto, porque mucha gente habla de cómo pueden diferenciar a estos periodistas la parte humana de la carrera deportiva, ¿no? Y qué se debe juzgar, además, obviamente, cuestionar esos méritos deportivos y también vamos a hablar un poco sobre cómo se han reforzado algunos equipos de cara a lo que será la temporada 2021, cuándo va a comenzar y muchas otras novedades. Así que espero que disfruten esta conversación que grabamos en la tarde y está imperdible, de verdad que sí. Así que vamos a dar pase a esa conversación. Recuerden seguirnos en arroba hcmedeportes en Instagram. Daniel Álvarez y Karima Yubi, aquí están. Y estamos con dos invitados de lujo. En este episodio, el nombre no importa, Karima Yubi, Daniel Álvarez. Vamos a conversar sobre, bueno, no exaltados en la clase de 2021 al Salón de la Fama. Es un tema que yo quiero realmente escuchar las opiniones porque creo que ha sido muy polarizante estos últimos días. El mismo día cuando estábamos llegando al anuncio, creo que con una clase que mostraba como líderes o como figuras más importantes, puros jugadores que están envueltos en polémica. Esto iba a ser, creo que dado para esto, ¿no? Para que fuese polémico. Pero primero, les doy la bienvenida, muchachos. Gracias por estar. Dani, un placer como siempre. No, el placer es mío, Nelson y Karim. Qué bueno que llegué a tiempo y no me dejó un carro, un avión, una cosa. Pero bueno, mira, a quien sí dejaron fuera en la puerta fue a Kurt Schilling, ¿no? 16 votos para poder entrar a la inmortalidad. A Barry Bonds le faltó también un buen porcentaje de votos, lo mismo que a Roger Clemens. Una clase que va vacía, aún así va a haber celebración porque no se pudo celebrar a Derek Jeter y Larry Walker, por ejemplo, en 2020, más quienes van por el comité de veteranos como Ted Simmons y Marvin Miller, o Nick Cafardo, o Ken Harrelson, o Al Michaels, son miembros importantes que aún así se van a celebrar en 2020. Pero sin duda que deja mucho de qué hablar y creo que no es quizás lo mejor para el béisbol y para su salón de la fama que este año haya tanta gente molesta con el Hall por esto. Yo no tengo nada contra el Hall, ni lo voy a criticar, ni nada contra los escritores, ni los voy a criticar, ahora menos que formo parte de la Asociación de Escritores y espero en 10 años tener el chance de votar. Pero sí me parece que hay muchas cosas en qué trabajar, en qué tocar, porque sí hay una cantidad de cosas que no me gustaron. Señor Karima Yubi, bienvenido, hermano. Por séptima vez en la historia, y primera desde hace casi 50 años, en blanco esta clase, y como ya lo decía Dani, se va a celebrar a los del 2020, pero no entra nadie en 2021 y lleno de polémica, te doy la bienvenida, hermano. ¿Cómo estás? Gracias, hermano. Todo bien. Saludos también a Dani. Se venía hablando sobre esta boleta los últimos años y cuando se terminó la del 2020, se decía que muy posiblemente este año no entrara nadie o solamente iba a entrar Kurt Schilling. Pero sabemos los problemas reincidentes que ha tenido Kurt Schilling con los periodistas a lo largo de su carrera. También esos comentarios que hizo sobre los atentados, no sé si atentados se puede decir, pero los sucesos que sucedieron en el Capitolio en Estados Unidos. Realmente sí. Yo creo que sí. Atentados. Sí. Entonces, ahí muchos periodistas también desistieron de votar por él. Muchos pidieron retirar su voto después de esos comentarios. Entonces, ahí Schilling pudo haber perdido esos votos necesarios. que le faltaban para ingresar este año y fue lo que terminó ocurriendo lo que se venía comentando, que posiblemente no entrara nadie porque si uno ha revisado los nombres de este año, no había, como en años anteriores, un gran jugador que resaltara por grandes números que uno pudiera decir es unánime o no va a entrar sin problema. O sea, hay dos jugadores que sí resaltan unánime, pero correctamente, pero por sus problemas de los esteroides tienen van para que tú digas limpios, pues como Gitter o Chipper Jones. Claro, exactamente. La manera de decirlo o sin dudas, mejor dicho. Yo quiero comenzar con el primer debate que yo siento que uno tiene que atacar es con respecto a la votación, ¿verdad? Ellos dan como unos puntos que es la evaluación. Obviamente el récord de su carrera y lo que fue la carrera, integridad, sportsmanship y también los aportes que hicieron a sus equipos, ¿no? Entonces, en la parte de integridad y sportsmanship es donde quizá encontramos el mayor problema. Ahora, creo que una de las molestias más grandes del fanático común e incluso de algunos periodistas es el hecho de que no se separa la carrera, no se separa el deportista del humano, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el caso de Schilling y Vizquel están pagando por lo que hace el humano, no lo que hizo el beisbolista. En el caso de Bons y Clemens sí son meramente la carrera deportiva es la que se vio manchada y... Sí, se cayó en Canadá. Se cayó. Ya, volviste en eso. Yo, yo, ¿cuándo me fui? Que... Que se quedó manchada. Se quedó manchada, o sea, que las guerreras de Bons y Clemens estuvieron... O sea, que te quedaste en lo de la integridad y el spot. Ok, bueno, les decía que entonces, obviamente, ellos dan esos argumentos y luego entonces vemos a los fanáticos, vemos a periodistas, vemos a como que el público en general decir, bueno, pero ¿por qué no separan el deportista del humano, ¿no? Porque al final del día en el caso de Vizquel y Schilling estamos hablando de que el humano es el que está viéndose perjudicado en este caso y está perjudicando al deportista. En el caso de Clemens y Bons es el deportista per se. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Se debe hacer esa separación o es un conglomerado? Yo creo que es un conglomerado, yo creo que es un conglomerado porque va todo de la mano, lo que eres como pelotero y lo que eres como persona, lógicamente. Ahora, hay un punto que aclarar acá. Las votaciones cerraron el 31 de diciembre, siempre cierran el 31 de diciembre, yo, los escritores reciben sus papeletas en noviembre y hasta el 31 de diciembre es cuando pueden enviarlas, digamos. Ya después del 31 de diciembre lo que pasa de ahí en adelante, ya eso pasó. Por eso es que no se pueden retirar, no se le pueden retirar votos a Schilling a algún escritor que lo solicitara porque eso ya se envió y eso va contra la regla, así como va contra la regla que Schilling pide a salirse de la papeleta. Sí, exacto. Eso es así. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Mi problema con esto es un tema de doble moral. Completamente. Porque si tú agarras y no votas, por ejemplo, por Vizquel, esto sucedió, hubo periodistas que le quitaron el voto a Vizquel y ese voto que se lo quitaron a Vizquel se lo dieron a Andrew Jones. ¿Por qué tú vas a votar, usted le quitas el voto a Omar por unas acusaciones de violencia doméstica para dárselo a Andrew Jones cuando Andrew Jones estuvo preso por violencia doméstica? Claro. ¿De qué estamos hablando? Al menos Ken Rosenthal fue sincero desde el principio, él dijo, yo tengo problemas con mi ballot y me parece que es la peor que he hecho y no quiero votar más. ¿Por qué? Porque estoy votando por Barry Bonds, porque estoy votando por Robert Clemens a pesar de lo que han pasado porque como he votado por ellos y he votado por Omar Vizquel en el pasado tengo que seguir votando por ellos porque si yo le quito el voto a Vizquel se lo tengo que quitar a Jones, se lo tengo que quitar a Bonds y se lo tengo que quitar a Clemens también porque los tres tienen acusaciones de violencia doméstica. Claro. Bonds, las de Bonds serias, las de Jones mucho más serias. Clemens es otra discusión pero ha estado también en rumores y en acusaciones como las que está Vizquel ahorita muéstrame algo realmente ¿sabes? Eso falta todavía. Entonces esa es la doble moral que yo tengo. Olvídate de la BNC doméstica porque tú votas por Bonds y Clemens y bueno, ellos no eran positivos yo voto por ellos y no voto por Manny Ramírez porque se dio positivo eso es completamente delivio yo estoy completamente de acuerdo pero deja por fuera a Samy Sosa ya termina de votar por Sosa también. Exacto. Entonces eso es lo que yo digo. Ahora con lo de la integridad fíjate que esa palabra juega algo ahí porque ciertamente el Hall of Fame no es que te obliga sino que te da entre sus parámetros a considerar la integridad y el sportsmanship sin duda y me parece que debe considerarse siempre porque el juego hay que ser limpio pero entonces estamos hablando de integridad de lo que tú hiciste en el terreno o lo que empezaste a ser fuera de él y en tu vida personal después de que te retiraste que es el caso de Schilling y es el caso de Vizquel porque si tú me hablas de integridad a mí con Bones o con Clemens o con Manny Ramírez bueno, nada de integridad pero es otro tema completamente distinto entonces ¿cuál es la integridad y cuál es la coherencia también? Sí, creo que es un tema es un tema complejo y y tiene tiene como que muchos matices y entonces yo creo que también ahí es donde pasa exactamente lo que tú decías Dani que parece que en cierto modo castigan con dejar de votar o con cambiar el voto y ahí es donde viene el gran error Karim tu opinión al respecto de separar de separar estos dos separar al al personaje separar al humano y y ¿qué tienes que decir al respecto? Coincido muchas cosas con Daniel porque me me parece que el problema es el de la doble moral porque si tú ves como lo decías como lo decía Daniel se votan por algunos jugadores que han tenido problemas pero por otros no por ejemplo este año se esperaba de Vizquel que sumara muchos votos por como estaba la papeleta este era el año donde Vizquel pudiera dar el salto de acercarse a ese 75% y fue el año donde salen esas acusaciones y fue el único pelotero que perdió que perdió porcentaje con respecto a los otros entonces es algo donde parece muy raro como le decía Daniel con Andrew Jones Andrew Jones fue de los que más sumó y tiene tiene también casos de Valencia Doméstica donde estuvo detenido si ves Andrew Jones tuvo más de más de 20 30 votos ganados es bastante para para quitarle algo a Omar Vizquel cuando el otro lo está ganando no se está acusando prácticamente de lo mismo entonces son son ese tipo de cosas que como lo dice Daniel no se entiende del momento de los periodistas al votar porque hay algunos que te lo explican y te lo especifican como el caso de Ken Rosenthal y en Twitter mismo algunos periodistas que lo ponen y dicen el porqué o ponen una nota pero hay algunos que simplemente no lo hacen y uno no sabe el porqué me parece para mí deberían en ese tipo de casos cuando quitas un voto por cierta razón deberían explicarlo para uno poder entender el racionamiento del porqué lo están haciendo no es obligado pero yo estoy de acuerdo claro no es obligado pero para mí deberían hacerlo yo estoy completamente de acuerdo y es que entonces ahí es donde viene el gran dilema porque uno o las personas entonces comienzan a latir pero por qué son ellos los que están votando pero por qué por qué ellos tienen por qué no lo hacen los mismos peloteros que ellos hicieron el AITES ellos son los que comparten y claro eso se presta a otro tipo de tantos problemas también en específico vamos a ir vamos a ir por partes hablábamos ya ya estamos en el caso de Vizquel así que vamos a hablar del caso de Vizquel yo quiero en concreto y le pregunto a Karim porque sé más o menos por dónde van los tiros en concreto en carrera como tal tú piensas que Vizquel merece ir al salón de la fama bueno yo siempre lo he dicho a mi parecer no merece estar es cierto tiene el mejor porcentaje de fildeo tiene 11 guantes de oro pero cuando uno ve los otros números en concreto para mí no son suficientes tiene 2800 hits pero tuvo 24 temporadas en grandes ligas es algo que uno tiene que como lo veo yo poner en la balanza que es de los mejores de los mejores o el mejor de su posición que es de los más grandes peloteros en Venezuela sí pero yo veo el segundo de la fama como algo excepcional donde hay grandes donde los peloteros tuvieron excelentes carreras tanto defensiva ofensivamente ayudaron a sus equipos también a contribuir en una serie mundial y en el caso de Vizquel uno lo ve excelente defensiva de los mejores shortstop sino el mejor shortstop de toda la historia pero cuando uno revisa sus otros números para mí no son suficientes para poder llegar al salón de la fama Dani ¿cómo lo ves tú? es completamente válido lo que dice Karim y yo me encanta esa respuesta porque hay tantos tantos argumentos para Vizquel para estar en el salón de la fama como para que no esté también exactamente para muchos la longevidad juega un es un arma de doble filo acá ¿por qué? bueno porque wow ojo no se le quita mérito en lo absoluto y hay que verlo en el mejor mes gol del mundo o sea eso es algo eso no lo logra nadie nadie eso no existe y no veo un pelotero hoy en día que sea capaz de llegar a tanto no lo hay no lo hay y es muy difícil que lo hay en la posición en esa posición premium pero entonces oye 24 años y no llevo ni siquiera 3 mil hits eso es un tema para muchos hay un tema que quienes tienen a lo mejor en su estándar mira que los Charles Thompson deben ser jugadores con mejor ofensiva Vizquel nunca fue de la élite ofensiva para nada ni estuvo cerca de serlo no era un bate quebrado pero no estuvo cerca de serlo entonces hay argumentos suficientes como para dejar a Vizquel fuera del salón de la fama y no me toques el tema de la violencia doméstica sino los argumentos para mí para mí sí para mí sí porque me parece que no hubo en su época un shortstop más dominante en esa posición que a la vez también es tan exigente como Omar Vizquel y que pudo mantener eso por tantos años claro ahora otra vez 24 años es excelente pero de los 24 ¿cuántos fueron años realmente sólidos para Omar? 16, 17 años que siguen siendo muchísimos muy buenos muchísimos pero ahí es donde uno hace la evaluación sin embargo lo que Omar hizo en su carrera cuando estuvo activo y cuando fue realmente productivo estaba por encima del nivel de cualquier otro shortstop en la liga y en su momento y está entre los 5 3 donde tú quieras en la historia y me parece que sí debe entrar y por lo menos cuando o sea si yo hubiera tenido una boleta este año para votar Vizquel hubiera tenido mi apoyo junto con Scott Rowland y Andrew Jones seguro que lo hubieran tenido porque me parece que si tú avalúas la carrera de Vizquel y la premias por la defensa pero te bajas la carrera de Rowland y la carrera de Jones y la premias por la defensa y le sumas la ofensiva que fueron 10 cuadras lleneras mejores que Vizquel bateando pero completamente tienes que votar por los 3 mi criterio es si tú vas a votar por Vizquel tienes que votar por Jones y por Rowland si no puedes votar por Rowland y por Jones y no por Vizquel sí y ahí como la carrera de Omar tiene como unos intangibles también que son muy especiales y Daniel los notaba muy bien entonces ahí es donde entra como que el mar de contradicción naveguemos las aguas de la violencia doméstica también aprovechando que estamos en el tema sin hacer ningún tipo de posición porque al final del día uno no sabe nada no sabe cuál es la situación de esto y cómo está afectando esto su percepción su óptica la gente que la gente que medio no estaba convencida entonces ahora está haciendo eco de esto para matar a Vizquel ah es que yo sabía es que entonces no merece ser el salón de la fama porque entonces está esto y ahora sale lo otro y ahí es donde ahí es donde entra se convierte en algo como muy odioso Karim sí que mucha gente se está agarrando de eso como tú muy bien lo decías es cierto que en Venezuela hay muchos fanáticos de Vizquel cómo no cómo no haberlo o sea cómo en Venezuela no haber tantos fanáticos de Vizquel entonces se agarran de sus grandes números para defenderlo es cierto pero así como también hay esos fanáticos que los aman también hay personas que no comparten que debe ser el salón de la fama pero se están agarrando además de esto para desmeritarlo y no debe ser así son cosas completamente diferentes hasta como lo dices tú que no se demuestre lo contrario ahora en ese momento habrá que ver qué cartas se pueda tomar en el asunto uno no tiene para jugarlo y ahora pero mi pregunta es si tú tienes la posibilidad si tú tienes otro pelotero digamos que Vizquel tiene los 3.000 hits que sería un checkmark gigantesco 3.000 hits es un checkmark gigantesco para el salón de la fama ahora mi pregunta es la siguiente se confirma la violencia doméstica pero tiene los 3.000 hits o sea ya prácticamente no está en discusión ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿cuál es tu opinión al respecto de cómo navegas eso? ¿cómo separas al personaje de la mano? no para mí un pelotero con grandes números es decir ponete un caso Ichiro Suzuki por así decirlo con grandes números que se le compruebe eso para mí no debe ser el salón de las mamas ¿por qué? al comprobárselo ¿pero por qué? ahora te pregunto para mí ahí se dice como la integridad el ejemplo a seguir para futuras generaciones o sea es cierto es un gran pelotero fue una gran estrella pero tiene este problema personal que para mí para para unos niños para como un ejemplo a seguir no debería no debería ser parte de un salón de las mamas ok poniendo el nombre de que sea no claro Dani yo te quería yo te quería preguntar más o menos o sea obviamente la misma línea de Karim pero ¿qué opinas de la gente que dice bueno no pero el que esté limpio entonces que tira la primera piedra porque entonces ese es el otro todo el mundo está fíjate que ahí yo estoy en desacuerdo porque no porque uno lo haya hecho significa que está bien que el otro lo haga o sea para mí no me traigas a mí no me traigas eso ahora si digo esto lo del ejemplo es es válido realmente pero el primero que tiene que ser ejemplo para un hijo mío soy yo para un familiar mío soy yo a lo largo de la historia y si te vas al salón de la fama más todavía y va a sonar un poco contradictorio porque no estoy justificando pero es nuestro deber o sea si tú un día tú llevas a tus hijos a Cupperson y le muestras las placas cuando llegas a la de Tyco tienes que decirle mira este es uno de los peloteros más increíbles de la historia de este juego o sea en el Olimpo está este tipo pero lo que yo quiero es que tú juegues la pelota como jugada Tyco pero que no seas ni el 1% de la persona que eres o sea me parece a mí que ese es el deber que tenemos nosotros te vas al de Babe Ruth y vas a encontrarte lo mismo te vas al de en paz descans es Han Cannon y te vas a encontrar lo mismo porque hablamos de Han Cannon como el rey limpio de los honrones o el verdadero rey de los honrones pero Han Cannon usaba anfetamina admitido por él mismo hoy en día no puedes hacer eso entonces son cosas que uno debe conocer y que debe llevar siempre ese mensaje a mí me parece que Omar o sea con el caso de Omar volvemos a lo mismo entonces tú premias o sea castigas a Vizquel por esta acusación pero premias a Jones tú realmente querías votar por Vizquel premias a Barry Bones que tuvo este mismo caso o sea está siendo acusado por lo mismo por lo que estás castigando a este pero dejas a este entonces como que si violencia doméstica pero pegaste 3000 hits ah no 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 ahí sí ahí es menos grave la violencia doméstica ahí es donde me parece que está la doble moral que es lo que es lo que para mí hay que huerlo a todos por igual que fue lo que hizo Rosenthal y es lo que yo le respeto a mí no me gustó el artículo de Rosenthal y no me gustó cómo se contó la historia para nada pero eso el de Vizquel exacto el de Vizquel pero como como se manejó después y él dijo yo voto por Vizquel porque yo votaba por él y porque si saco a Vizquel tengo que sacar a Bones yo digo me parece o sea ok yo eso te lo aplaudo porque es la coherencia y son tus principios y tus principios y tú dices mira es que no puedo salir aquí porque es que si no pierde toda la seriedad del mundo y es el problema entonces también se muestra como una una especie de de soberbia con respecto al hall de que de que bueno ya las las decisiones que se tomaron de esos personajes imperfectos ya ya fueron pero entonces ahora sí nos vamos a dedicar a la moral y vamos a decir ok pero entonces ahora sí este filtro está aquí y por ejemplo toda la época de los esteroides o toda la era de los esteroides está bañada no vamos a dejar a nadie pero tenemos un montón de gente que bien también pudiese tener asterisco o que en su vida personal no fueron los ejemplos entonces yo 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 soy muy de la opinión de que de que para mí Bonds y Clemens deberían estar y y y o sea es como es como negarle la puerta y lo mismo Pete Rose pero pero yo tengo tengo una discusión con con un muy buen amigo y siempre hablamos del tema de Maradona por ejemplo y es de como tú como tú puedes engrandecer o puedes idolatrar a alguien que idolatrar a alguien que como jugador fue más grande pero como persona deja tanto que desear y esa separación de esos dos el que se convierte complicado en juzgar ¿no? o sea como yo al menos mi posición y se la doy para que para que ustedes opinen mi posición siempre ha sido yo no puedo negar los como periodista deportivo yo no puedo negar los hechos no lo puedo negar los récords no puedo negar esa imprenta que se ha dejado en el deporte ahora no necesariamente quiere decir que es mi ídolo pero yo no voy a dejar de decir que lo que hizo en el terreno fue muy grande ahora es que no lo puedes negar y ahí es donde me parece que es donde uno tiene que hacer esa tarea o sea cuando tú le le muestres a tu hijo un video de Maradona y le digas mira este fue el jugador más increíble de su tiempo y uno de los mejores de todos los tiempos y para muchos el mejor y el que te diga que es el mejor tiene los argumentos para para demostrarlo tú dices ok buenísimo pero tienes que decirle yo lo último que quiero que tú hagas es que agarres y vayas y te drogues o que trates a las mujeres como las trataba Maradona y que digas las cosas que decía Maradona esa es una tarea que hay que que hay que hacer y es como me parece que debe ser ahora la historia no la puedes borrar ni la puedes reescribir eso es mentira eso es mentira la historia es así nos guste o no lo que sí es que hay que contarla como es pasemos al caso de Schilling el caso de Schilling es con con menos argumentos que Omar porque Schilling no tiene por ejemplo Schilling no tiene ningún registro criminal o ningún o sea lo que lo que pasa con Schilling es que se ha dedicado en público y en Twitter a prácticamente destruir su carrera deportiva con las opiniones polarizantes y retrógradas que tiene y ha sido castigado durísima duramente porque porque Schilling tiene números para estar en el salón de la fama y que también se tiene que esperar al décimo año a esta decisión a mí me parece un poco excesiva pero como sienten que es el mismo caso que Vizquel o un caso similar al menos yo creo que es un caso similar el tema es que que a ver en que en qué balanza lo pone alguien porque con lo de Vizquel es un caso o sea tienes la duda todavía y Vizquel no ha sido tan tan vocal como como lo es Schilling Vizquel claramente está arrepentido de todo lo que ha pasado y su comunicado ayer lo demuestra pero Schilling a Schilling le vale no le importa nada a Schilling le vale tres hectáreas es así y no le importa y es esa actitud tan tan soberbia y tan despreciable realmente pero ha habido cuántos pitch en la historia de la post temporada por ejemplo no ha habido que hayan sido más dominantes o más significativos para su equipo que Kurt Schilling me lo vas a decir a mí eso es eso es una cosa no el juego seis de la serie de campeonato 2004 por ejemplo eso es una la serie mundial con Arizona la serie mundial con Arizona en 2001 son tantas cosas que por eso es que cuesta separarlo porque uno quiere separarlo no quiere decir no mira Kurt Schilling como Kurt Schilling va a decir lo que dice a querer que linchen a periodistas a ser un defensor de Adolf Hitler o sea a dónde estamos llegando o sea qué le pasa a Kurt Schilling cómo o sea es eso y cuesta muchísimo pero pero yo creo que mira va a ser un caso muy interesante porque él se descargó a los escritores en su post de las 1100 palabras que escribió en Facebook es decir tenía tiempo preparando eso sí para mí lo tenía listo lo tenía listo pero pero no sé porque él se reveló los escritores mira siete de cada diez lo quieren en Cupperson así de sencillo más del 70% eso o sea no es los escritores Kurt es un porcentaje mínimo y ojo lo mismo con Vizquel Vizquel tiene todos los argumentos del mundo para entrar a Cupperson como los tiene para no entrar si tú quieres hacer el mismo caso con Schilling tienes todos los argumentos también ahora lo que quisiera saber es el caso que va a pasar con Schilling porque él pide no estar pero ahora es que van a ser los periodistas le van a quitar el voto se lo van a mantener eso eso va a ser lo interesante de la boleta el año que viene a ver que cómo van a reaccionar los periodistas a a las palabras de Schilling después de lo ocurrido o sea lo que hay que preguntar es tú te imaginas a Kurt Schilling dándole el speech en Cupperson cuando va a entrar si es que entra el año que viene o sea simplemente imagínense la imagen la imagen con tantos jugadores históricos con tanta historia que hay en Cupperson imagínense a Kurt Schilling imagínense a Kurt Schilling parado en el podio hablando ese es el miedo de los periodistas que va a salir de los periodistas de los fanáticos y de los presentados cuántos periodistas van a querer decir por ejemplo cuántos ex peloteros sabiendo lo que ha apoyado Kurt Schilling acá con el racismo y todo lo que ha apoyado imagínense por ejemplo a Fergie Jenkins un Hall of Famer claro afroamericano llegando y diciendo mira yo no voy a ir porque Kurt Schilling está ahí imagínense imagínense eso o sea por lo menos esa es la parte ahora el escritor es libre y cada quien que piense lo que quiere yo mantengo si yo hubiera votado por el este año y me toca votar por el año que viene lo hago sin duda que lo hago porque me parece o sea sería coherente y me llevo por lo que vi y lo que está a la vista pero si costaría muchísimo tratar tragarse eso porque wow es un caso es un caso difícil yo creo que ahora viene otro caso y los vamos a combinar porque yo quiero hacer un ejercicio si yo creo que es buena idea yo creo que en este momento hay que hacer un ejercicio aprovechando que Karim se fue y este lo hice porque Karim no hace ejercicio si también Bons y Clemens son estandartes de los esteroides pudiésemos decir con A-Rod que entra el año que viene por cierto a la papeleta son Canseco pero Canseco no tiene posibilidades y no alcanzó ese número no Palmeiro también es un caso Maguire exactamente o sea lo que quiero oír es esto si pensamos que Bons y Clemens pudiesen entrar y digamos que entren digamos que el año que viene entren o sea que le dice entonces el Hall con respecto a los casos de Palmeiro con los casos de Sammy Sosa con los casos de Mark Maguire o sea que le dice el mundo la contradicción mayor de que entonces estos no entran entonces porque si estos dos entran entonces A-Rod tiene que estar no 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 ok aquí es donde quería llegar porque la justificación siempre va a ser que Bons y Clemens jamás dieron positivo jamás y no dieron y es cierto no una dos veces y el caso de A-Rod y A-Rod y A-Rod mintió A-Rod le mintió a todo el mundo a su cara no yo no lo había hecho en 2009 saliste positivo regresaste todo lo demás y en 2013 no es que además mentiste es que en 2009 no en 2009 en 2009 claro la primera vez la primera vez pero que en 2009 juega él se perdió el clásico por la lesión en la cadera pero él se perdió la primera mitad de la temporada por eso por la suspensión de los esteroides la primera sanción llegó ahí pero ¿qué pasa luego? bueno luego viene el escándalo de Vivo Genesi en 2013 que es el escándalo más grande en la historia del béisbol y A-Rod sirve la suspensión más larga en la historia del béisbol o sea tú eres un tipo que se burló del juego todas las veces que te dio la gana todas las veces que te dio la gana teniendo talento como no ha tenido algún pelotero en la historia de este juego porque no ha habido un pelotero más completo que A-Rod posiblemente pero para mí A-Rod no entra pero es que ni que camina de rodillas desde Los Ángeles a Cúper ahora como analista que lo hace muy bien puede entrar como periodista ahora A-Rod es un ser adorable con J-Lo y que grabo TikTok y soy el ser más chévere del mundo pero en el juego A-Rod tú mentiste tú le mentiste a todo el mundo el año que viene el año que viene va a estar muy buena la papeleta por eso por el caso Schilling cómo va a seguir el caso de Vizquel el primer año de A-Rod que estaba leyendo también el primer año de Big Papi pero que no proyecta que no proyecta entrar en la primera escogencia para mí debería entrar para mí debería entrar debe ser el first ballot de David Ortiz pero lo leí temprano que no proyecta un 65 68% va a estar muy bueno va a entrar no sé si a la primera Jimmy Rollins es una buena papeleta el año que viene yo por ejemplo a mí me preocupa un caso como el de Abrego por ejemplo yo creo que honestamente Bob el año que viene no alcanza el 5% no alcanza no lo alcanza porque ¿qué pasa? que es el el problema que tiene Abrego ahora y que va a tener Tim Hudson posiblemente quién sabe si Torrey Hunter que por ejemplo cuando tú tengas que llenar la papeleta sabiendo que este año no entró a nadie y que hubo una gran cantidad de peloteros que pasaron el 5% y que no son tantos los que se fueron del ballot entonces a la hora los periodistas que vayan a llenar las 10 casillas a la hora de sacrificar a alguien algunos menos algunos menos pero a la hora de sacrificar a alguien a quien sacrifica sacas a los que menos tienen no le vas a quitar no le vas a quitar un voto a Jeff Kent o a Scott Rowling para dárselo a Wagner para mí tiene que ser Hall of Famer sin duda tiene que ser Hall of Famer es más cuando a Wagner le llegue en su último año los papeletes si no ha entrado voy a empezar una campaña gigante Wagner o sea él tiene que estar en conversación pero eso es otro tema pero eso eso va a pasar van a sacrificar porque Teixeira tiene el número de Hall of Famer el que quiera votar por a Ayrot que vote pero Jimmy Rollins lo puedes tener ahí Prince Fielder no creo pero ahí hay pelotero ¿Quién se puede robar votos? no yo no creo no creo que Jake Peavy a lo mejor se robó uno que otro voto Zion por ejemplo Zion es 15 años el problema de el INSECON fue muy efectivo pero fue muy corto su carrera exactamente Frank corto y carrera corta Johan ganó 2 a John de que no sé 3 o 4 pero bueno el tema con respecto volviendo al tema de esteroides y ya para cerrar el tema salón de la fama es complicado pero entonces mi pregunta es Dani no entra Ayrot pero ¿qué pasa con ese montón de peloteros como Sosa como Maguire como el mismo Palmeiro que se quedan detrás de la ambulancia y con estos dos posiblemente entrando si es que entran porque esa es la otra cosa es que si es que entran porque yo no sé si van a entrar Bons y Clemens me parece que el porcentaje que sacaron fue bajo yo no sé ahí existe la creencia para algunos escritores para algunas personas de que los escritores están castigando a Bons y Clemens al menos hasta el último año y que el último año va a llegar la avalancha de votos y van a pasar al 75% honestamente no lo sé 53 y 54 votos están del 75% sí exacto los tendrán es difícil pero pero es eso es la cosa porque porque tú votas por Bons pero no votas por Sosa cuando o sea ¿a qué se refiere Ken Rosenthal cuando él dice Sammy Sosa es una creación de los esteroides? no ajá si es una creación de los esteroides ¿no lo es Bons también? claro ¿no lo fue Clemens también? o sea ¿cómo alargaron esas carreras? claro cuando uno se revisa también los números tanto de Bons y Clemens o de Sosa claro pero Sosa tuvo unos numerazos pero a Sosa además se le probó que usar esteroides además tampoco Bons y Clemens estuvieron en miles de sospechas y las sospechas están así sí bueno claro pero ¿entonces? claro exacto es lo que te digo tú ves ok Bons el caso de Bons líder de todos los tiempos de sonrones MVPs Roger Clemens 7 Cy Youngs entonces tú dices ok estos sospechas de esteroides pero tienen números para poder estar entonces tú ves Sosa son números buenos que sin esa sospecha estaría pero con la sospecha y no unos números o unas credenciales como la de Bons y Clemens si tú ves Sosa no tiene gran cantidad de votos o sea pero es que entonces ¿cómo separamos eso? Karim o sea ¿cómo? ¿por qué somos? o ¿por qué? no en este caso nosotros pero ¿por qué? ¿por qué no vamos a dar o toda la historia o no damos nada en la historia? porque entonces no vamos a tener esto porque tienen unos numerazos y porque son Barry Bons quizás el más prolífico de la historia y Clemens uno de los lanzadores más prolíficos de la historia pero Sosa que sin alegaciones tiene números de Salón de la Fama ah no Sosa no porque es que los números son buenos pero no son tan buenos pero es que Sosa también las tiene Sosa también las tiene y el mate de corcho también ¿cuánto tiempo lo habrá usado? nadie sabe pero 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 es que es que adiós donde está el tema con con eso o sea y es un tema que por ejemplo uno no no va a poder responder porque uno no es el que está en la cabeza de los escritorios no es el que vota pero eso se lo tienes que preguntar a alguien que el pensamiento es perdón para mí el pensamiento de ellos es como el máximo honronero de todos los tiempos no está en Salón de la Fama y el máximo ganador del sello no está en Salón de la Fama por eso para mí porque si no tampoco para mí tuviera el mismo caso de Sosa pero se pueden responder diciendo que el que ha pegado más hits tampoco está y ahí pero es que es otra cosa pero es que es otra cosa sí totalmente lo de Rose lo de Rose sí es completamente diferente y sí me parece que no debe entrar por nada del mundo ahí lo hicieron no no ahí sí yo estoy completamente en Cámara de Pete Rose ¿por qué Dani? bueno porque fíjate el el béisbol cuando cuando llegó a estar quizás uno de los peores momentos de su historia cuando cuando los medias negras el béisbol pudo acabarse por los apostadores y y por quienes apostaron en contra del juego o a favor de él pero por quienes apostaron estando ahí pudieron acabar sin duda lo pudieron acabar y eso bien lo sabía Pete Rose y Pete Rose pudo acabar con el béisbol tan como le diera la gana a él porque otra vez un tipo con tanta soberbia con con ese sentimiento de 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 intocable y que que realmente no no fuiste intocable y tú apostaste a favor o en contra como sea hayas apostado sabiendo que lo que eso puede generar para el béisbol y la la duda que eso puede generar para para los para los fanáticos o sea por lo mismo es que lo de Clemens lo de Rose es condenable como lo es lo de Bones como es lo de Clemens como es lo de los Astros son casos diferentes pero se condenan porque una vez que tú llegas a poner en duda la integridad del juego ya ahí tú le estás haciendo un daño tremendo y eso es lo que lo que mucha gente no ve de Pete Rose que el daño que él le ha hecho al béisbol y que le hizo el béisbol en su momento al apostar como se lo hicieron en su momento los medias blancas en 1918 o sea eso es así y me parece que que eso no no puede 18 o un poco más adelante 19 20 pero ese es el gran problema que hay para mí con los con los apostadores y por eso que Rose no lo merece además hoy en día Pete Rose no es que se arrepiente no es que se arrepiente por eso porque sigue teniendo su guardia de puestas sigue apostando o sea sigue haciendo todo eso te voy a echar un cuento no me acuerdo si fue el 2010 o 2011 estoy en Las Vegas de vacaciones con mi familia y pasó por la tienda Phil of Dreams que es la de firmas de autógrafos y memorabilia 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 entonces yo paso y veo hoy Pete Rose y estaba Pete Rose sentado firmando autógrafos y tomándose fotos ¿qué pasa? tienes que comprar una foto de él para poder sentar con él y tomarse una foto cuando yo me siento compro una foto obviamente me siento a lo de él me va a firmar al lado tenía un televisor con carrera de caballo porque estaba apostando claro él no dejaba apostar nunca en su vida y no le importa no le ha importado nunca por eso es que yo o sea si es que si es que Rose mira es que queda arrepentido o sea diera otra imagen mira es que ok se puede reconsiderar porque la carrera de Pete Rose o sea todo lo que tú quieres en un pelotero lo tienes en Pete Rose todo todo para mí absolutamente todo lo que tú quieres de un pelotero lo quieres en Pete Rose entregado fajado productivo líder todo lo que tú quieras pero pregúntale por ejemplo a Johnny Bench ¿por qué? o sea ¿por qué Johnny Bench dice si entra Rose al salón de la fama yo me salgo? y eran compañeros de equipo y eran compañeros de equipo pero es que a ese nivel llega o sea el daño de Rose la indignación porque hoy salió en el cuarto inning el pitcher bueno porque no sé le habrán caído a palo o habrá estado cansado o hizo muchos picheos y realmente es porque Rose tiene a alguien en Las Vegas y estoy mira que tú vas a sacar el pitcher en el cuarto inning y me va a ganar toda esa plata ese es el problema ese es el daño que hizo Rose por eso Rose no merece entrar al salón de la fama Karim tú decías que sí ¿no? sí pero ahora con esta explicación de Daniel me está haciendo dudar expuesto expuesto sí 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 es que no puede no puede imagínate el daño no puede sí sí lo que pasa es que como que lo veía yo como también el mismo caso como de Bons y de Clemens el máximo líder en Higgs en la historia de las grandes ligas tampoco es una segunda fama ¿por qué? porque después de haberse retirado como manager empezó con la ludopatía entonces son temas que de verdad son difíciles y complicados de tocar porque tú no entiendes el por qué arruinar tu carrera haciendo esas cosas que ya después de haber terminado una gran carrera hacer ese tipo de cosas para terminarlas arruinando sí bueno pasemos la página con respecto al salón de la fama ya para para cerrar repasemos algunas de las de las firmas interesantes que hemos tenido en esta off-season de cara a la próxima temporada vas a tener una rumba brutal en Toronto ¿yo? para nada si juegan en Toronto si juegan en Toronto bueno esa es la cosa yo no yo no no puedo cantar porque hasta que esto no se resuelva yo no puedo ir para ningún lado pero ahora va a haber en ligas menores esta temporada ¿correcto? sí entonces ¿cómo van a jugar en Buffalo? ¿dónde va a jugar el equipo triple A? o sea cuando lo ve cuando lo ve a Toronto lo tiene o sea complicado a lo mejor juegan en Tampa también como los Raptors pueden compartir esta vez también me quería llamar me quería acercar yo no tengo problema no no mejor en Tampa son más juegos que puedo ir tengo más cantidad de juegos para ir comencemos con los Jays entonces ya que estamos aquí Springer Kirby Yates también firman a Marcus Simeon los expertos del béisbol dan este equipo como posible contender ahora ¿cómo lo ven ustedes? que son los expertos del nombre no importa bueno gracias por los expertos pero yo no los veo como contenders para nada porque después es Hyunjin Ryu ¿quién? exactamente ¿y cómo va a estar la salud de Hyunjin Ryu? que ha tenido una carrera por la cada elección cuando esté saludable es un pitcher dominante sin duda pero ¿hasta dónde? y lo otro que Steven Matz que que no ha podido ser lo que se espera en Grandes Ligas por las elecciones ¿hasta dónde? entonces me parece que hay muchos if if Steven Matz is healthy if Hyunjin Ryu is healthy if en una división y más en una división tus dos mejores lanzadores son surdos en una división donde los mejores bates de los otros equipos son puros baterías derechos en el caso de los Yankees en el caso de Tampa el mismo Boston entonces para mí se ha sido el problema de Toronto también firma Kirby Yates que para mí Kirby Yates solamente bueno para mí no cuando tú revisas su número fue un solo año bueno que tuvo en San Diego el año pasado prácticamente no lanzó entonces tampoco sabes con qué Kirby Yates se vas a encontrar entonces para mí son como dicen muchos del equipo de Toronto que es cierto tienen una gran ofensiva no se le puede quitar que puede ser de una de las nueve de las grandes ligas pero el problema es el picheo sí yo estoy completamente de acuerdo if Kirby Yates está sano y si puede ser el Kirby Yates de 2019 si Tyler Chatwood no viene con problemas de descontrol pero si está sano porque Chatwood también tiene 3-4 años exactamente entonces ese es el problema con me encanta verlos dudar tenés que creer muchachos no es que pero como 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 no dudas si como mira yo soy los tiburones de la abuela como voy a creer a quien le creo alguien cree si alguien cree eres tú si alguien cree soy yo pero por creyón es que tengo años pero o sea de qué estamos hablando ese es el tema para mí pero sí me gusta que muestren esa agresividad porque eso es lo que le hace ver a los aficionados que se están moviendo salieron de contratos importantes salieron de peloteros que pudieron significar una época chévere con Toronto yendo a playoffs en años consecutivos y el backflip de José Bautista y la serie contra los Rangers al año siguiente o sea todas esas cosas pero pero el tema el tema es que que hay muchas dudas con ellos y me parece que los Yankees siguen siendo muy sólidos y están cada vez más sólidos o los Yankees tienen la misma los mismos ips muchos ips porque después hay que reír coles si si Taillon está sano si Luis Severino llega bien y Severino se espera para junio o julio Germán tampoco pichó el año pasado entonces también son muchos ips el único sano por así decirlo sano que pues la santa temporada es Montgomery que no tuvo una bala temporada pero lanzó muy bien el cuarto juego de los play-offs contra Tampa entonces ese también es el problema de los Yankees claro si tú ves lo tenía el 2018 de Taillon de Kluber y de Severino los tres se combinaron para 3-0-9 si no me equivoco efectividad con 57 victorias pero ahora como sabes tú si se va a volver a repetir eso es muy complicado son muchos también el problema de los Yankees para mí sobre todo cuando en 2020 Kluber Severino y Taillon se combinaron para Unin que fue de Kluber Exactamente Exactamente entonces si tú revisas por ejemplo de los Yankees para mí si es un equipo como decía muy sólido equipo que para mí hoy en día si tú lo revisas es el mejor de la Americana pero no porque reforzaron y taparon huecos sino porque otros equipos se desmantelaron que para mí era Tampa Bay podía repetir que es el mejor equipo pero se le van sus dos mejores lanzadores que son Snell y Charlie Morton entonces cuando tú revisas en la Americana un equipo que le pueda pelear a los Yankees es unos White Sox pero también no me no me terminan de cuadrar su picheo pero los Yankees no es porque se reforzaron sino porque los otros también se desmantelaron en la Americana eso 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 es una una buena manera de verlo yo yo honestamente creo que que te vas al al centro y Chicago sigue siendo una potencia Minnesota yo creo que lo sigue haciendo con tener a Anderson Cruz otra vez de vuelta pueden ser un equipo bueno Cleveland pero su problema sigue siendo el picheo ese problema sigue siendo el picheo pero yo ahí sí veo a los Yankees como el mejor equipo de la Liga Americana para mí hoy en día yo les quería preguntar algo yo les quería preguntar algo el cambio con Ceylon tú no hay tus mejores prospectos todavía los Yankees están guardando buenos prospectos que les puede servir en julio agosto para los cambios para buscar un abridor que los necesita si no no terminan de responder estos que están acá entonces una buena jugada fíjate porque el riesgo con Kluber es bajo claro cuando un año fue que firmó un año un año y 11 millones no es malo nunca jamás es malo entonces son es una base que tienes ahí que tú dices mira puedo confiar en esto para llegar a 2020 por eso por eso me parece que los Yankees realmente se están moviendo mucho mejor de lo que la gente cree lo que pasa es que cuando uno tiene la imagen de los Yankees uno tiene la imagen mira esto se hizo y me traigo a Blake Snell el béisbol no es así y ya no es así y más en esta época de pandemia yo les quiero preguntar algo sobre o sea volvíamos a hablar de los temas creo que llegó María Camila va saliendo entramos a buscar las llaves para salir otra vez Dani tú decías que lo de los astros hay que condenarlos y yo quería traer a colación de que Hinch y Kora van a ser managers este año otra vez y ese daño que le hicieron bueno pero pero lo que lo que quiero saber es porque me lo preguntaban en estos días me preguntaban guay qué pasó con esa gente o sea suspendí un año y listo o sea ya su daño fue rapidito esta temporada que fue corta y nos olvidamos de esto es que yo creo que el béisbol tiene que pasar página rápido con eso si te quedas estancado es un problema es un problema porque vas a seguir rafincado en una cosa que ya pasó y que le dio una muy mala imagen a tu juego no con esto estoy diciendo que les lavas la cara ¿qué pasa? ya cumplieron su sanción ya cumplieron su suspensión como como se esperaba como en su momento le cumplió a Alex Rodríguez y volvió como la cumplió Dee Gordon y volvió ahí están ya cumplieron mira son Alex Cora y A.J. Hinch son dos de las mentes más brillantes que hay dentro del béisbol y sí se merecen su trabajo y sobre todo porque bueno porque ese es un tema ese es un tema del del robo de señas que está en todos lados que siempre ha existido sobre todo sobre todo al ver siempre ha existido con tecnología pero siempre ha existido pero sobre todo al saber o sea por ejemplo si yo te digo a ti Nelson tú sabías y Karim ustedes saben que el robo de señas en grandes ligas es legal ¿ustedes sabían eso? sí bueno claro claro porque ¿qué pasa? que es por lo que lo que se ha afectado a Boston ¿qué pasó con Boston? lo de Boston fue más leve claro que fue más leve porque había un empleado del equipo que fue pelotero de ligas menores que fue catcher que lo pusieron como coordinador de video y era el encargado de chequear quién se estaba robando la seña en los medias exacto quién no era el encargado de él robarse la seña o sea de codificar el set de señas de los demás ¿qué pasa? dice claramente en la regla que tú puedes hacer eso antes y después de los juegos eso tú lo puedes hacer lo que no puedes hacer durante los juegos ¿qué hacía? bueno como él está encargado también de la repetición es lógico que el coordinador de video en muchos equipos pasa es quien está encargado de revisar la jugada y a la hora de pedirla mira sí pídele mira no no la pidas porque fue fue quieto fue alto lo que sea eso tú lo puedes hacer entonces él se daba cuenta cuando Gary Sánchez tenía un set de señas nuevos y decía ah mira pero es que aquí lo cambiaron entonces agarraba y decía a quien pelotero fuera mira cambiaron la seña ahora cuando ponen los 4-2 así no es que es cambio es que está lanzando una recta lo que tú quieras y resulta que durante el juego lo cambiaron pero porque ese robo ha existido así toda la vida sí eso es lo que pasa exactamente que fue lo que pasó pero cada equipo tuvo su sistema Beltrán por ejemplo tenía ese sistema que lo traía desde los Yankees el mismo Joe Girardi lo reconoció una vez teníamos un sistema y veíamos la seña y nos la pasaba porque eso es así el tema ¿qué pasa? ¿cómo se descubre lo de Houston? ¿porque salió Mike Fiers? claro es similar es similar si uno ve por ejemplo hace el paralelismo con el ciclismo el caso de Armstrong que es ese mismo nivel de tecnología o sea todo el mundo se dopaba en el ciclismo Armstrong simplemente llevó lo que todo el mundo hacía en teoría a un nivel de magnitudes exacto y por ejemplo ¿qué pasó en Boston? un empleado de los Mediarroas llamó a Diego Flery ¿pero qué va a pasar el día que alguien en Cleveland diga mira nosotros en 2016 el año de la Serie Mundial hacíamos esto ¿a quién va a suspender a Francona? claro ¿me entiendes el tema? ese para mí es el problema ¿hay 28 equipos limpios en Grandes Ligas o es que no hay 28 sapos que lo hayan contado? exactamente yo quería dar la colación porque me parecía que valía la pena aclararlo y sobre todo porque me lo preguntaron y de verdad que me pasó curiosidad y quería quería saberlo vamos a creo que está claro el panorama de la americana ¿no? pero la nacional es la que los padres bueno arrasaron con el mercado otra vez el Darvish los Mets están con todo llega Lindor y si llega Bauer hay agárrense Gabo Chau está contento con los Mets insoportable que está este hombre no había hablado de los Mets en todo el año hasta que no bueno yo cuando veo a Lindor llegando a los Mets yo digo Lindor y Carrasco y Carrasco yo digo hay 29 equipos más y tenía que ser Nueva York ahí está Nueva York lo mismo con Charlie Morton cuando firmó con los Bravos yo dije de todos los 30 equipos que hay en la Liga ahí firmó con la Atlanta pero no el este de la americana de la nacional perdón va a estar muy bueno y el oeste también porque los Mets son una potencia ahora me parece no tienes como como negarlo el tema va a ser no este año sino como mantener eso después porque es mucho dinero para Lindor porque es mucho dinero para Bauer porque es mucho dinero bueno hay que ver si pueden retener a Lindor exactamente porque es mucho dinero o sea a Carlos Carrasco le van a dar 12 millones 12 o 14 millones eso es una eso es una plata entonces ¿qué haces con Mimo? ¿qué haces con Conforto? ¿qué haces con McNeil? porque son esos dineros que tienes que darles claro son peloteros en los que estás confiando que por cuánto tiempo te pueden o sea te pueden rendir peloteros ya de un poco más edad ¿cómo llega a Carrasco? eso es un tema por eso es que a mí el proyecto de San Diego me encanta sí para mí es el mejor lo que ha hecho J. Fler es espectacular porque llegan vía cambio primero el año pasado Clevinger que ok se pierde este año pero no diste a tus principales prospectos vienes cambias y lo tienes para 2022 asegurado exactamente si vienes cambias a Blake Snell Hugh Darvish y sigues con Mackenzie Gore que es el mejor prospecto que hay en Grandes Ligas el mejor lanzador prospecto de Grandes Ligas entonces tú ves Hugh Darvish Blake Snell también llega Musgrove Dineson Lamet que lanzó en gran forma el año pasado que es lo que se esperaba siempre de él después viene en tu comienzo 2022 Clevinger Mackenzie Gore ves ese ves ese 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 line up y de verdad que tú dices este equipo está para competir 5 a 8 años sin ningún problema yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo porque es un proyecto porque es un proyecto y ahora San Diego va a ser un mercado muy rentable porque quien no va a querer ver a los padres ahora tienes la figura más electrizante del béisbol en este momento se llama Fernando Tatejunio lo vas a tener ahí muchos lo colocan en el ranking este año como número 1 por delante ya de Acuña de Trout y 21 años 21 años es lo que tiene 20 21 años 22 años es una locura la juventud de la A Junior de la A Junior todo lo que tenemos por delante si no de verdad que cuando tú ves ese la liga nacional y tú ves Atlanta porque también Atlanta tiene un gran equipo y vuelven este año tanto Soroka como quién es el otro abridor porque está Freed está Soroka Freed está Soroka Ian Anderson tú ves ese equipo y de verdad una muy buena rotación tú ves Mets Atlanta San Diego y Dodgers y esos son los cuatro que deben ser la serie divisional o sea la serie divisional de la liga nacional de ser esos cuatro ya parece prácticamente una serie mundial son cuatro equipos que están muy 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 bien y que los cuatro están para competir por un buen tiempo me gusta Washington también todavía porque siguen teniendo una buena rotación y tiene el mejor bateador del béisbol en Juan Soto fácil el mejor bateador pero si tú sigues viendo ese line up aparte de Soto no consigues otro que lo pueda ayudar ok pero no es no es un bateador de poder y que se lesiona mucho también muchas lesiones exacto que también ha sufrido muchas lesiones entonces ese también ha sido el problema de Washington pero como lo dices una gran una gran rotación hay que ver también Scherzer porque el año pasado no tuvo sus buenos números no se vio del todo bien también yo creo que también el año pasado el ejemplo del año pasado va a ser complicado es que es muy es que es muy difícil y por eso es que hay que ser muy cuidadoso a la hora de hacer un análisis por ejemplo los Marlins son un caso perfecto los Marlins son un caso perfecto pero yo no veo a ese equipo de los Marlins con ese mismo roste repitiendo otra vez una temporada de ciento sentidos de juego incluso con postemporada expandida como tú mantienes esos cientos de sentidos de juego es imposible es imposible si cae la pieza de Bauer el año que viene obviamente las cosas cambian si vemos ya a los Mets en un rol importante cayendo la pieza de Bauer es prácticamente casi seguro que es un contente de Grom Bauer Kuki Carrasco ese 1-2-3 para una postemporada es temible y Stroma y también Noah Sindegger que también regresa de estos millones entonces claro hay que ver cómo viene pero tú ves esa rotación y de verdad que para una postemporada es temible si no yo estoy completamente de acuerdo y la alineación está muy buena también con James McCann con Francisco Lindor con Jeff McNeil con Michael Conforto Pete Alonso o sea es mucho lo que pueden hacer y ojo que los Mets aparte de Bauer todavía no salen de mercado porque todavía están en busca de un centerfield todavía hay buenos peloteros en la agencia Eddie Rosario me parece que podría ser una gran pieza para ellos sin duda el mismo Marcelo Zuna puede ser una muy buena pieza en fin vamos a ver porque todavía no hay claridad con el bateador designado exacto todavía hace falta el bateador designado basta del pitcher lanzando basta del pitcher bateando basta ya no quiero ver más un swing de Bartolo Colón o a lo Bartolo Colón ya de Bartolo no lo veremos pero yo no quiero ver a Mike Scherzer lesionándose porque tiene que estar claro exacto para tocar el problema de los lanzadores nacionales que muchos se lesionan es por eso claro ya está bueno el lanzador tiene que lanzar ya no tiene por qué estar bateando ni tocando la bola ya se acabó y también expandes el roster le das oportunidad a peloteros que puedan durar estar más tiempo jugando ya lo cortaste con la regla de los 3A de los 3A a mí no me gusta esa regla para nada esa regla en vez de ayudarlo que me parece que más bien te hace todo lo contrario exactamente en la última propuesta Dani lo que conversaron también fue el hecho de rechazaron la propuesta de la post temporada expandida correcto y está bien que la hayan rechazado porque mucha gente digo pero post temporada expandida más oportunidades sí pero la misma vez por más oportunidades estás premiando la mediocridad también entonces este año tuvimos este año tuvimos equipos que clasificaron por debajo de 500 entonces ¿qué mensaje manda? Houston ¿qué mensaje manda? bueno no tengo que ser un gran equipo con estar ok o con estar bien eso que te obliga bueno que no necesito gastar a los mejores jugadores o que no te voy a pagar a ti a pagar a ti lo que realmente vale ¿qué significa? bueno más dinero por los play-offs y menos dinero que los dueños van a estar invirtiendo porque no me hace falta porque yo me voy a matar en una agencia libre pagándole a Springer pagándole a Red Mutual pagándole a Bauer si le puedo llegar y puedo pagarle a un jugador de cuadro de rol y me va a ayudar también si igualito voy a clasificar si estoy en una división débil ¿cómo ves tú que por ejemplo Houston Houston con récord negativo clasificó se metió en el campeonato y estuvo cerca otra vez de la serie mundial y un equipo que tuvo la mejor temporada quedaron afuera y Houston pero Houston pero Houston fíjate que cuando llegó a estar más completo fue en la serie mundial que llegaron jugadores que en la serie mundial no en la serie de campeonato porque llegaron más jugadores pero Houston hubiera sido un equipo completamente distinto con Justin Berland y con Chris Benz todo el año 100% y con Brad Peacock ese era un equipo completamente diferente y fue un equipo que además cuando esto me lo comentó un miembro de los Astros me dice cuando llegamos a la post temporada ya el ambiente es otro y ya es otra cosa que esa presión y se les notó por cierto esa misma persona de los Astros me dice todos roban señas lo que pasa es que nosotros fuimos los más un caraqueño de los más boletas lo que más hicimos más ruido hicimos literalmente por eso fue que nos fregaron a nosotros pero realmente esto fue una cosa de escalada pero bueno Muchachos bueno creo que excelente conversación les agradezco muchísimo el tiempo calentando la temporada de Grandes Líneas todavía estamos a dos meses ahí casi del comienzo lamentablemente va a ser más no se va a arrancar a tiempo el sprint training va a arrancar en marzo apúntenle al sprint training arrancando la primera semana de marzo y apúntenle la temporada regular arrancando a media hora arrancando pero tú dices arrancando a reportarse y los peloteros no quieren otra vez tres semanas de preparación tienen su mes y medio completo parte de lo que vimos el año pasado se debió a eso el 30 de julio se reportaron y el 23 empezaron a jugar o sea que estamos hablando Dani de posiblemente que finales de abril finales mediados de abril apúntele al 12 13 15 de abril como temprano claro pero entonces se tendrá que modificar de nuevo el calendario o se va a correr bueno eso es un tema que Melvi va a tener que decidir se llevan también Melvi la sesión de peloteros que bueno no hemos visto nada espera que llegue diciembre espera que llegue diciembre eso va a ser feo esa es la la carnicería que se viene ¿no? el acuerdo terrible terrible bueno cuidado es más cuidado si 2019 no fue la última temporada en la historia que vimos con 162 juegos cuidado sí vamos a ver vamos a ver qué pasa muchachos gracias por el gracias por el tiempo Karim un millón de gracias como siempre hermano gracias a ti siempre por la invitación y bueno nos reencontramos en la previa me imagino antes de que arranca la temporada seguro que sí el señor Daniel Álvarez otra vez participando Daniel Álvarez Montes gracias un gustazo como siempre falta la reunión y una cerveza totalmente el próximo metemos al Gabo Chávez cuando esté más tiempo si quieres meter al Gabo Chávez bueno pues agárrate hay que hacer el compromiso y meter al Gabo en el pot por favor hay que hacerlo por favor yo me quiero reír es más probable es más probable que sea una conversación con los otros cuatro con Gabo una conversación aparte sin podcast porque tú sabes que para esto no se presta él no se presta grábalo sin que se dé cuenta una belleza de episodio te sale pero bueno pero bueno chau muchachos gracias un abrazo gracias chau muchachos bueno ahí tenían la conversación con estos dos expertos de verdad que la pasé increíble estaba intentando como que despedir en algún momento pero tenían tantas ganas de hablar entre ellos sobre todo yo estuve medio de espectador que seguían y seguían y seguían así que la pasé muy bien con estos dos que son dos cracks y dos grandes amigos así que espero que hayan disfrutado recuerden darle like a este video suscríbanse a nuestro canal estén pendientes de todas las cosas que hacemos también en la web www.hcnamérica.com y nosotros venimos con nuevas cosas por acá se viene un episodio musical por ahí así que estén muy pendientes que con ese vamos la próxima semana así que nos despedimos aquí en el nombre no importa les recuerdo mi nombre es Nelson y nos encontramos por aquí en otra oportunidad chau 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 ¡Gracias!